de la Fuerza Aérea del Perú con sede en Tarapoto realizaron una limpieza de la avenida aviación, vía principal que conduce al aeropuerto de la ciudad de Tarapoto. Los trabajos se realizaron desde el primer terminal aéreo hasta el óvalo del Girón Jiménez Pimentel y vía de evitamiento. Es una primera campaña de lo que es contribuir para el cuidado del medio ambiente, estamos recogiendo todos los desperdicios, todos los plásticos, botellas, hemos encontrado muchas botellas de licor y bastante botellas y basura en general. Bueno, sí, esta es nuestra primera campaña en la que queremos contribuir como institución tutelar y más adelante en coordinación con otras entidades también que se puedan sumar para poder hacer mayor trabajo. Esta actividad es una de las primeras que desarrollan y continuarán para el beneficio de la población y el ornato de Tarapoto. Así lo indicó el comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Eugenio Samuel Sánchez Casanova, del Agrupamiento Aéreo Tarapoto. En primer lugar es una labor social que venimos haciendo para contribuir, en primer lugar cuidar el medio ambiente. En segundo lugar es el ornato y la presentación. Debe tener esta avenida como avenida principal que llega al aeropuerto por el cual transita persona que visita la ciudad. Entonces eso es la cara de la presentación que le estamos mejorando a la ciudad para contribuir de esta manera. Ya que es una entrada principal, como dices tú, al aeropuerto y muchas veces se ha visto personas inescrupulosas botar pañales o basuras, lo que sacan de las casas. Así es. Entonces el llamado que se le podría hacer a nuestros vecinos que están cerca acá al aeropuerto, cerca al agrupamiento, es tener un poquito más de responsabilidad, respetar los horarios de recojo de basura, embolsar la basura de manera adecuada y esperar que pase el camión recolector a recoger esos desperdicios. ¿Cuántas son las personas que están participando? Somos aproximadamente 50 personas que estamos participando. El representante del Agrupamiento Aéreo de Tarapoto dijo que la presencia de la Fuerza Aérea es permanente. Hacemos varias actividades, venimos desarrollando lo que son puentes aéreos, hemos visto bastante ayuda social, llevando donaciones a los damnificados ahora con el sismo que ha habido. De verdad realizamos una gran labor, muchas veces de manera silenciosa, pero estamos ahí atrás dando siempre el soporte para que esta ayuda siempre llegue a los más necesitados. ¿Cuál sería su mensaje, su llamada a la población en general? Bueno, en primer lugar quiero que sepan que el Agrupamiento Aéreo de Tarapoto se encuentra acá presente. Estamos en todo momento llamados, son tutelar, empezados a servir. Estamos acá nosotros para servir a la comunidad, a servir. Y somos los representantes de la Fuerza Aérea del Perú aquí en San Martín.